Pues empezamos si os parece. Hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. Soy José Ignacio Galarza, mi nick en Twitter, Github y demás es el que veis ahí abajo. Y soy el CETO de Etiquetea. Y os vengo a contar básicamente esto, pero de una manera un poco extraña. Cuando presenté la charla al Call for Papers hace ya unos meses, al final quería hablar un poco sobre cómo escalar una página web y cómo escalarla con Python. La cuestión es que desde que estoy preparando esta charla, al final me he visto con algo delicado, con algo difícil y es que lo que he intentado plasmar es un poco la experiencia que tengo yo o que he tenido yo a lo largo de las empresas a las que he trabajado, sobre todo en esta última etiquetea. Y la realidad es que, como pone ahí, Python mola, Python funciona muy bien, Python escala muy bien. Y la cuestión es que la mayor parte de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, para poder escalar una página web correctamente, no tienen que ver con Python exactamente, sino con todo lo que hay alrededor. Entonces, lo primero que quiero decir es que en esto no hay balas de plata, cada problema es específico, es imposible, o sea, no busquéis una receta para poder escalar mejor, porque no existe, sino que tenéis que entender el problema que tenéis en vuestra empresa o en vuestra cosa particular para poder saber cómo escalar correctamente. Entonces, lo primero y la pregunta obligada es ¿qué es escalabilidad? Pues al final hay muchísimas definiciones de esto y de hecho entre ellas se llevan la contraria. Entonces, a mí la definición me importa poco, pero al final quiero pivotar esta charla sobre esta tabla de aquí, ¿vale? Al final para nosotros escalar va a ser intentar aceptar la máxima capacidad posible en nuestros servidores, en nuestra aplicación web, en nuestra página web, en nuestra infraestructura, en lo que sea. Entonces, al final, para aceptar más clientes podemos hacer dos cosas. Por una parte, podemos hacer más cosas o podemos hacer las cosas que hacemos más rápida. ¿Vale? Y después eso lo podemos hacer en dos vertientes distintas, que es mejorando, digamos, el hardware que tenemos o mejorando el software. Entonces, eso nos da cuatro fórmulas diferentes. En cuanto al hardware, pues tenemos que si queremos hacer más cosas, lo que tenemos que hacer es escalar horizontalmente y si queremos hacer más rápido lo que ya hacemos, al final es escalar verticalmente, que ahora veremos que es cada una de esas dos cosas. Y en cuanto al software, si queremos hacer más cosas, al final es de una manera o de otra intentar hacer las cosas de forma concurrente, que ya veremos cómo podemos hacer esto, y hacerlo más rápido, pues al final significa optimizar el código que usamos. Que cuando digo el código no me refiero estrictamente al código de Python, sino que al final optimizar absolutamente todo el stack que tenemos. Porque lo más importante a la hora de intentar optimizar vuestra plataforma web, lo primero de todo es medir. Tenéis que medir qué valento, tenéis que medir dónde está vuestro cuello de botella. Porque al final podéis estar semanas mejorando un 2% una zona de código que tenéis, que si tenéis un cuello de botella en otro sitio distinto, al final no se va a notar absolutamente nada. Entonces, empecemos por el sencillo, que es hardware scaling, que al final es escalar verticalmente. ¿Qué es escalar verticalmente? Esto. Escalar verticalmente no tiene demasiada complejidad. Más allá de, pues cogemos, si tenemos un servidor de 4 núcleos, lo cogemos de 128 con muchísima RAM, levantamos otra vez todo lo que teníamos y listo. ¿Vale? Entonces, de esto no quiero hablar mucho porque aquí no está la intríngulis de la charla. Vamos a hablar del otro tipo de escalado, ¿vale? Que es el que es un poco más complejo porque al final supone que tenéis que hacer cambios en vuestra base de código o al menos cuando lo hayáis hecho, que tenéis que haberlo hecho pensando en ello. Entonces, antes de empezar en esto, un par de preguntas. ¿Cuántos de aquí tenéis, o me imagino que en la gran mayoría, pero cuántos tenéis en la página web en la que estéis midiendo el tráfico que tenéis? Perfecto. ¿Cuántos tenéis de usuarios de forma constante entre 1 y 100 personas, por ejemplo, en la página web? Vale. ¿Entre 100 y 1.000? ¿Concurrentes? ¿Concurrentes? Sí, al mismo tiempo. ¿Y más de 1.000? Perfecto, vale. Pues entonces, cuando presenté también la charla a la conferencia, había tres slots, o sea, te preguntaban si querías que fuese básica, intermedia o avanzada. Al final lo planteé como algo intermedio porque no quería ni que fuese demasiado avanzada, sobre todo porque creo que para escalar las cosas de forma avanzada hay que entender muy, muy bien el problema que tenéis. Entonces, para intentar dar una charla genérica, al final he tendido por hablar de una forma un poquitín más, digamos, más intermedia, ¿vale? Entonces, creo que tengo una charla un poco entre básica y avanzada. Ya veremos qué tal. Entonces, escalado horizontal. Empecemos muy, muy, o sea, muy fácilmente, ¿vale? Al final, escalado horizontal lo que significa es cuando necesitamos aceptar más clientes, en vez de coger máquinas más grandes, lo que hacemos es poner más máquinas alrededor. Y el tráfico lo dirigimos a todas las máquinas que tenemos. Entonces, para rendir ese tráfico a una máquina u otra, al final lo que hacemos es, tenemos un balancer de carga, que es lo que tenemos ahí en medio. Que hay muchos en el mercado, los más famosos, bueno, el más famoso con diferencia es Haproxy, y después tenemos muchos comerciales, por ejemplo, hay mucha gente usando AWS de Amazon, pues por ejemplo, los Elastic Black Balancers de Amazon. Entonces, sin entrar mucho en qué es el escalado horizontal, al final para poder escalar horizontalmente tenéis que tener una cosa muy, muy, muy presente ahora a desarrollar. Y es que no podéis guardar estado en vuestros servidores. Ni estado, ni sesiones, porque al final para las páginas web normalmente el estado suele equivaler a las sesiones, las sesiones de usuario. Igualmente, evidentemente, si tenéis cualquier tipo de subida de ficheros, no puede ir en ningún momento a la máquina, porque al final, en el escalado horizontal lo que hay que pensar es que las máquinas son de tirar. Yo levanto una máquina que la puedo tirar dentro de media hora y no debería perder absolutamente nada. Entonces, para no guardar las sesiones en los servidores, al final tenemos dos opciones. O bueno, tenemos más de dos, de hecho, pero las dos más importantes, las dos que más se usan, son estas dos. La primera es sacar las sesiones de las máquinas. Lo tenemos en algo aparte. Ese algo aparte, normalmente, pues suele ser una caché, como puede ser Redis o Mencatch, ¿vale? Son las más usadas. Al final lo que hacemos es que todos nuestros servidores accedan a esa caché, que es donde se guardan las sesiones. Bueno, las sesiones o cualquier tipo de estado que tengamos en esos servidores. La segunda opción es coger esas sesiones y hacer completamente lo contrario, y es llevárnoslas al cliente. Al final, recordad que estamos escalando una página web, tenemos un navegador web que tiene storage en forma de cookies, por ejemplo. Entonces, otra cosa que se suele hacer muchísimo es llevárselo al cliente, y las dos vertientes más famosas de llevárselo al cliente son estas dos. Por una parte, es JWT, que son JSON Web Tokens, que es un protocolo, bueno, de hecho es un RFC de hace un par de años, si mal no recuerdo, en el que los tokens, o sea, pensar de KnowAuth, por ejemplo, pues es la misma idea. Tenemos un token con la diferencia de que el token tiene toda la información necesaria para autenticarse dentro de sí misma. Al final es una especie de criptografía pública en la que el token va firmado, y esa firma solo la conoce el servidor. Por lo cual, no guardas estado en el servidor, sino que se la pasas completamente al cliente. Eso sí, evidentemente, te la tiene que mandar cada vez que haga algo. Por lo cual, al final estás gastando más tráfico, más ancho de banda, a cambio de no necesitar guardar absolutamente nada tú en el servidor. La segunda vertiente son Signet Cookies, que al final es un poco la misma idea, solo que esto es mucho más libre. Y no es más que guardar la información que necesiten vuestras cookies y evidentemente firmarlas, porque al final todo lo que maneje el usuario hay que certificar que efectivamente no ha sido alterado de ninguna manera. Siguiente cosa, en cuanto al software. Al final, en cuanto al software, como he dicho, podemos hacer dos cosas. Por una parte, intentar, en el caso de querer hacer más cosas, al final esto radica en intentar usar algún tipo de concurrencia a la hora de hacer nuestras páginas web. Entonces, igual que antes, vamos a empezar con una definición de qué es concurrencia. La concurrencia, al final, no es más que, y digo literalmente, es la habilidad de poder ejecutar o intentar, o tener la sensación de que hay más de una cosa ejecutando al mismo tiempo. Y la parte de tener la sensación es muy importante, porque al final la concurrencia no tiene nada que ver con el paralelismo. Un algoritmo puede ser concurrente y no ejecutarse de forma paralela. Y esa distinción es muy importante. Para ejecutar algo de forma paralela necesitas más de un procesador, si no es imposible que haya más de una cosa ejecutándose al mismo tiempo. Pero, aunque tengas un procesador, puedes tener algoritmos concurrentes, es decir, puedes tener la sensación de que hay más de una cosa ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, en Python tenemos tres formas, bueno, en Python y en la informática en general, tenemos tres maneras de hacer concurrencia. Entonces, muy rápidamente, la parte más, o la que se hacía antes, o la que se usaba más, y de hecho la que se sigue usando mucho en Python, por un problema que vamos a ver después, son procesos pesados. Los procesos pesados tienen esas ventajas y esas desventajas. Al final, el scheduling lo hace el sistema operativo, es decir, al final, si lanzamos 20.000 procesos, es el propio sistema operativo el que se encarga de ir iterando entre ellos. El espacio de memoria es separado, es decir, no puedes usar variables en distintos procesos de forma compartida, no ser que uses algún tipo de comunicación entre ellos. Y, por lo tanto, no hay problemas con el GIL, que es algo que vamos a ver después. Los problemas que tiene esto, evidentemente, lo primero es cómo carajo los comunicamos, o sea, al final, si los tenemos completamente separados, normalmente van a querer hacer trabajo cooperativo, como lo hacemos. Y lo segundo es que son bastante pesados, no podemos lanzar demasiados. Y recordad que aquí estamos hablando de escalabilidad. La segunda es levantar threads o hilos. Siguen siendo el scheduler de los hilos, sigue siendo el sistema operativo, es decir, el sistema operativo conoce que existen esos hilos en Python. Aquí hay una cosa distinta y es que el espacio de memoria es el mismo, no es como los procesos, que son distintos, por lo cual, digamos que los hilos pueden acceder al mismo espacio de memoria. Son mucho más ligeros que los procesos, pero tienen dos problemas. El primero es que el GIL les afecta, después vamos a ver por qué. Y lo segundo, que como tienen el mismo espacio de memoria, tenemos que hablar muchísimo sobre sincronización, sobre condiciones de carrera. Al final, ¿qué pasa si dos hilos acceden al mismo tiempo a la misma cosa? Y por último, que es el que más en boca está ahora mismo, sobre todo por AsyncIO, una librería de Python 3, de la librería estándar, quiero decir, son los threads de usuario. Al final hay muchos tipos de threads de usuario, AsyncIO usa uno de ellos, pero al final todos comparten más o menos las mismas propiedades, que son estas. Todos usan el mismo espacio de memoria, son las alternativas más ligeras que tenemos hasta ahora. No hay risk conditions, porque realmente son mono hilo, y esto es una clave que vamos a ver después. Y lo malo es que, bueno, lo que sufre es el GIL no es realmente cierto, porque son mono hilos, y después son muy malas con tareas normalmente que son muy de CPU, ¿vale? De usar CPU, y después vamos a ver por qué. Entonces, en las últimas transparencias he hablado de un personaje que es el GIL, ¿vale? El Global Interpreter Lock. Imagino que todos, o casi todos, habréis oído hablar de él, no quiero hablar demasiado, pero al final, o sea, hay un GIL buenísimo que salió hace un par de semanas que explica perfectamente cuál es el problema del GIL, ¿no? Entonces, os dejo verlo con calma. Entonces, el GIL no es más que el Interpreter de Python, que está hecho en C, para poder simplificarlo y que fuese, digamos, que programar en el Interpreter de Python de C, fuese mucho más sencillo, lo que se hizo, ojo, todavía sigue, lo que se hizo, lo que se hizo fue añadir un componente que se llamaba justamente el GIL, el Global Interpreter Lock, ese pantallazo no es de los ordenadores del GIL, ¿eh? Entonces, que básicamente lo que hace es que cada vez que se accede a algún objeto en Python para modificar el contador de referencias que tiene, por ejemplo, bloquea todo acceso a, digamos, a esa parte. Por lo cual, al final, o sea, es que lo he dicho, tampoco me quiero ahondar demasiado, pero la conclusión del GIL es que no puede haber dos procesos ejecutando al mismo tiempo el Interpreter de... perdona, el Interpreter de Python, ¿vale? Entonces, los tres, o sea, hay que decir, el GIL no es tan malo como dicen, de hecho, gracias al GIL el Interpreter de C existe, si no estuviese seguramente sería mucho más complejo, o sea, el lenguaje no estaría tan adelante como está actualmente, pero la cuestión es que, o sea, se dice que la concurrencia o el paralelismo, como podéis decir, no la concurrencia, el paralelismo, de hecho, en Python es muy difícil por culpa del GIL y la realidad es que no es tan malo como dicen. Aquí hay que distinguir muchísimo los tipos de tareas que tenemos, al final, o sea, en cualquier tipo de código que tengáis puede ser de dos formas, digamos, puede estar muy orientado a I.O. o muy orientado a CPU, ¿vale? Entonces, es cierto que el GIL es muy malo para todo lo que sea orientación a CPU, porque al final significa que solo puede haber un proceso ejecutado en el mismo momento, pero la realidad es que en las páginas web normalmente el 90% o el 95% del tiempo no lo dedicamos a CPU, sino que llegamos a I.O., lo dedicamos a esperar al usuario, ya sea para recibir lo que nos está mandando como para mandar lo que le queremos mandar, esperar a servicios externos, esperar a la base de datos, esperar a la caché, o sea, al final la mayor parte del tiempo se va en I.O., por lo cual el GIL realmente no es un gran problema, y si medís realmente no se va tanto tiempo. En cualquier caso, desde Python 3 existe, digamos, una implementación de I.O. asíncrona en Python, que es AsyncIO. Entonces, ¿qué es la programación asíncrona? Al final la programación asíncrona es algo muy, muy simple, que es normalmente, o sea, si habéis hecho programación de socket normal y con entes en C, al final cuando tú quieres leer de un socket, el socket bloquea hasta que tiene, o sea, digamos que estás bloqueando esperando la lectura, ¿vale? Entonces, la programación asíncrona, que es lo que significa lectura asíncrona. Entonces, la programación, la I.O. asíncrona lo único que hace es cambiar eso y lo que le dices es, quiero leer de este socket, pero no quiero esperar a que haya algo para leer, por lo cual léelo tú y cuando esté me llamas a mí, ¿vale? Es decir, lo haces de forma asíncrona para que puedas ejecutar otras cosas mientras tanto. Entonces, no quiero hablar de esto demasiado, porque mañana a las 10 de la mañana tenemos una charla, Miguel y yo, justamente sobre el tema, ¿vale? Entonces, a quien le interese, que se apunte, que va a estar genial. Entonces, y la última parte de la parte de escalabilidad, ¿vale? Que es la de optimizaciones de código. Aquí quiero, de hecho es la parte más larga, voy a hablar de un par de cosas, sorprendentemente va a haber muy poco paizo en este sentido por lo que os decía antes, ¿vale? La mayor parte de los cuellos de botella seguramente no estén en vuestro código en sí, sino en toda la infraestructura que tenéis alrededor y eso es a lo que le tenéis que prestar más atención. Pues, la primera cosa ya más importante para poder escalar correctamente es cachear. Cachear. Y al final cachear, lo que significa es esto, que es un poco triste decirlo en una Pycon, pero... Y es intentar ejecutar cuanto menos código Python mejor, ¿vale? Es decir, al final si tienes un primer request y el segundo es igual que el primero, no vuelvas a ejecutar todo lo que tienes que ejecutar. Cachealo y devuelve la respuesta al primero, ¿vale? Entonces, al final esto lo que significa es cachea agresivamente todo el contenido que puedas, absolutamente todo lo que puedas, porque eso va a marcar la diferencia. Aquí tengo un ejemplo, disculpadme por no poner los... Perdón. La escala, justo, gracias por no poner las escalas, pero bueno, da igual, esto no nos interesa demasiado. Nosotros tenemos etiquetada a muchísimos eventos, muchos de ellos se repiten año a año, ¿vale? Entonces, este año, no sé si viste... Bueno, si alguno... Bueno, nos habéis usado de hecho para comprar la entrada aquí al menos. Entonces, hemos hecho un cambio de imagen, ¿vale? Pero el cambio de imagen tenía un cambio de infraestructura por detrás muchísimo más grande de lo que, digamos, se ha hecho público, ¿no? Entonces, esto es un evento en concreto que tuvimos en 2014. Supongo que se aprecia, pero esas dos cosas de ahí son picos, los picos de carga de ese evento en concreto con respecto a la base, que son el resto de los días. Entonces, como podéis ver, pues es un pico de unas 80, 100 veces más tráfico normal. Esto nos supuso levantar 350 máquinas de frontales. Entonces, con la nueva web, que ya os digo, no fue simplemente un cambio de imagen, ese mismo evento, esta es la pinta que tiene. ¿Vale? De 350 bajamos a 20 y como veis el pico es 3, 4 veces más, no son 80, 100, ¿vale? ¿Perdón? No lo siento. Entonces, hay muchas formas de cachear, yo voy a mencionar un par simplemente, ¿vale? Porque hay muchas de ellas, al final, yo creo que muchos de nosotros pensamos para cachear esto, al final, pues me tengo que montar un varnish, o al final tengo que montar más piezas de infraestructura de las que ya estoy montando. Y la realidad es que muchas veces usamos muchas herramientas por inercia y realmente no entendemos o no conocemos absolutamente todas las posibilidades que nos brindan. Esta en concreto para mí es sangrante, o sea, es decir, Nginx, que seguramente todos lo usemos, aunque sea simplemente para servir estáticos o para poner por delante de Whiskey o Boonicon o lo que sea, tiene una capa de caché que es impresionante, o sea, que es un melocotonazo, o sea, es realmente buena. Entonces, un ejemplo de cómo se puede cachear, por ejemplo, pues el index, ¿vale? Lo dejo simplemente como documentación, no quiero explicar lo que hace cada cosa, pero al final lo que estamos consiguiendo con esto es decir que una vez llega el primer request, lo cacheamos, Nginx lo guarda, y a partir de ahí todos los requests, en este caso, en los próximos 15 minutos, Nginx los va a devolver sin necesidad de llegar a Python. Tiene un montón de opciones, por ejemplo, esa de proxy cache use stale, esa es especialmente interesante para los despliegues fallidos, ¿vale? Esto tiene una cosa muy chula, y es que al final, es que, por ejemplo, si cuando va a Python, imaginaos que la cache está expirada en ese momento, si cuando hace una petición al servidor de Python, el servidor de Python devuelve un 500, porque, pues no sé, había levantado algo rato, en vez de devolver el 500 al usuario, lo que hace el Nginx es devuelve la última versión cacheada, por lo cual, digamos que estáis escondiendo el pete que acabáis de tener en producción, ¿vale? Entonces, pero aquí hay una pregunta importante, y es, y es Nginx, o sea, en la infraestructura que hemos dicho antes, en la que tenemos detrás de un balanceador de carga un montón de máquinas con nuestro código, ese Nginx, ¿dónde está? ¿Vale? Al final, normalmente el Nginx lo vais a tener en todos los servidores, porque, pues lo he dicho, está detrás de un Goonicorn, normalmente, o sea, quiere decir, tenéis un Goonicorn, un Whisky o algo, cualquier cosa, detrás de un Nginx, por lo cual, en todas las máquinas tenéis ambas cosas montadas. Entonces, aquí hay que tomar una decisión importante, y es que, o ponemos el Nginx como una, digamos, una parte superior a los servidores, y que sea el Nginx el que redirige a todos los servidores que hay debajo, o al final, seguimos teniendo el Nginx en cada uno de los servidores, en cuyo caso, y vuelvo a usar este GIF, o sea, este meme, tenemos que hablar de consistencia eventual, ¿vale? Y esto es una cosa muy, muy, muy importante también a la hora de escalar. Tenéis que entender vuestro problema, sobre todo, porque, escalar de la mejor, o digamos, o conseguir, o sea, tenéis que ser muy conscientes de qué objetivos tenéis a la hora de escalar. En este caso, por ejemplo, hay una cosa que se llama consistencia eventual, que no significa más que, pues al final, se van emitiendo, digamos, actualizaciones a los sistemas, y tarde o temprano, sé que van a ser todos, que todos van a estar actualizados. Entonces, es mucho más sencillo, por ejemplo, tomar decisiones de diseño, sabiendo que esto te lo puedes permitir, que si no te lo puedes permitir. Entonces, tenéis que conocer muy buenos vuestros requisitos. ¿Y por qué digo esto con respecto al Nginx? Porque al final, si tenemos la caché en cada servidor de backend, el problema que tenemos, es que dependiendo de cuándo se haga hit en la caché, puede que la versión que de una máquina, sea distinta a la que de otra. Entonces, depende de vuestro problema en concreto, si eso es realmente un impedimento o no para hacerlo. Porque si no os lo podéis permitir, evidentemente lo que supone, es que vais a tener que montar otra capa por encima. Y otra capa por encima, al final, es más complejidad. Porque en esto de escalar, o sea, y bueno, y en general en la informática, mientras más simple sea, más sencillos de depurar, más sencillos de entender, y más sencillos de arreglar. Nosotros, por ejemplo, esta es la página de elemento que tenemos ahora mismo. Es una página completamente estática, que se sirve a todos los usuarios exactamente igual, a excepción de eso de ahí. Ahí pone mi nombre. Eso significa que ya nos puede servir exactamente la misma versión a todos. Nos puede servir la misma HTML a todos. Entonces, al final, para nosotros la consistencia eventual en este sentido, es suficientemente buena. Pero esto de ahí arriba a la derecha, nos perjudica. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, otra cosa muy típica que se hace. Acabamos la renderización en JavaScript. Al final, lanzo el mismo HTML a todo el mundo, ese HTML no tiene en sidebar, y lo que hago es que cuando se carga, pre-relleno las partes que son dependientes del usuario. De esa manera, acabo de conseguir poder mandar el mismo HTML a todo el mundo, sin tener que, por ejemplo, complicarme bastante más la vida, generando, pues, en vez del HTML entero, generando, pues, esta parte está cacheada, pero esta se la tengo que pedir a una vista de Django, que en concreto me devuelve el HTML, solo de este pedacito, para inyectárselo al usuario. Al final, eso es otra manera de hacerlo, en caso de que no me lo pueda permitir, pero desde luego, para nosotros es mucho mejor esto, mucho más sencillo, y nos sirve. A continuación, evidentemente, versionar absolutamente todos los assets que tenéis, y subiros a un CDN. O sea, que vosotros enjinners no sirven a estáticos, no tiene sentido. O sea, al final, es muy importante, poner, fechas de expiración, muy, muy, muy grandes a todas, de hecho, algo que se hace muy típico, y que Django, por ejemplo, que supongo lo usaréis mucho, nosotros lo usamos bastante, desde luego, tiene en el propio core, que es al final, versionar los estáticos. Pues, cada vez que genero un estático nuevo, le pongo en el MD5 del fichero, y digo que ese estático me va a caducar en 2050. Porque cuando cambie algo en eso, lo que va a cambiar, digamos, el nombre en el fichero, o el core string del fichero, es decir, al final, el navegador se va a dar cuenta, de que es un fichero distinto, y va a hacer otra petición. Entonces, por supuesto, mirad todas las fechas de expiración, que tenéis en absolutamente todo, algo que no se le presta nada de atención, en el Nginx, por ejemplo, es, pues, a los etags, a los tipos de, o sea, al final, pues hay cuatro tags específicos en Nginx, bueno, en Nginx, en HTTP, para hacer cacheo, pues, prestad esa atención, porque al final, es muy importante, y en la gráfica esta que habéis visto antes, la diferencia entre 100 veces más, o tres veces más, es en muchos casos, la fecha de expiración que le pones a los elementos. Y, por supuesto, usar un CDN, sea el que sea, pues nosotros, nosotros que estamos en AWS, usamos CloudFront, pero es que hay 100.000 CDNs. Siguiente tema del que hablar, muy importante también, que son los background jobs. Al final, hay que tener una cosa muy clara, y es que, en la mayor parte de las circunstancias, no siempre, cada vez que tú usas workers, al final, vosotros, cuando levantáis un cúnico, o un wish, o lo que sea, al final, decís cuántos workers queréis tener, ¿vale? Entonces, esos workers, cuando están ejecutando código vuestro, no están pudiendo atender nuevos clientes. Y si no pudieron atender nuevos clientes, al final, digamos que tenéis un, una pared, un límite en el número de personas que podéis atender por servidor. Mientras más alto sea ese límite, menos máquinas vais a tener que levantar para atender a la misma cantidad de gente. Entonces, una de las cosas más, eh, normales o típicas, que suele hacer todo el mundo, cuando coge cierto tamaño, es al final, es llevarte absolutamente todo lo que puedas, a, a workers, eh, o sea, a workers que estén en background, o sea, que no estén atados al request del usuario. Y especialmente todo lo que tenga que ver con IO. Y esto es muy importante, y lo vuelvo a repetir. En las páginas, o sea, en una página web, el 90% del tiempo se pasa en IO, no se pasa en CPU. Por lo cual, absolutamente, o sea, algo muy inocente, o sea, la función send mail de Django, parece muy inocente, pero es que como el servidor SMTP esté cargado, esa pequeña diferencia, o sea, si tenéis un pico de tráfico, y provocáis, vosotros, provocáis que vuestro SMTP se caiga, acabáis de generar un cuello de botella de la hostia, en la que todo el mundo se empieza a quedar bloqueado en esa llamada, en la de mandar un email. Entonces, al final, intentad mover absolutamente todo lo que tengáis a background jobs, sobre todo si es de IO. Todo lo que sea IO, intentad sacarlo del request del usuario. Y por último, y no por ello menos importante, quiero hablar un poco de las bases de datos, ¿vale? Las bases de datos están muy en auge ahora mismo, bueno, en los últimos cinco años, tampoco es que sea ahora mismo, entonces, y esto es evidentemente, o sea, esto es mío personal, no es la imagen de, o sea, esta es mi opinión personal, al final, las bases de datos relacionales no suelen ser el problema, o sea, es decir, últimamente yo lo escucho muchísimo, es como, bueno, es que eso no lo puedes hacer con PowerSQL, tienes que irte a Mongo. Entonces, al final, la base de datos, una base de datos, o sea, las bases de datos relacionales se llevan usando 40 años, solucionan muchísimos problemas, funcionan empresas gigantescas, la base de datos relacional no suele ser el problema, si la base de datos es un cuello de botella para vosotros, seguramente estáis haciendo algo mal, o podéis mejorar bastante, y cómo estáis haciendo el uso, y os lo digo por experiencia, porque nos pasa a nosotros. Entonces, hay muchísimas, o sea, esto también es muy específico de vuestro problema, pero al final, hay ciertos tips muy típicos, tampoco os voy a descubrir nada nuevo, para poder mejorar el rendimiento de esto. Lo primero, evidentemente, y es algo que hace muy poca gente curiosamente, es mirar el slow log, porque al final, la base de datos es como cualquier otra cosa, puedes tener a ciertos clientes, haciendo ciertas queries, si tenéis queries que tardan mucho, evidentemente, la base de datos se ahoga. Entonces, mirando el slow log, lo primero que os vais a dar cuenta, es de los índices que os faltan, que es otra cosa, a la que se le presta muy poca atención. Los que uséis Django, o los que no uséis, uséis cualquier otro RM, al final, genera los modelos, y el modelo por defecto, lo que te crea es el primary key, pero ya está, y realmente no nos fijamos en cómo estoy usando este modelo, o sea, cómo estoy usando esta base de datos relacional, cómo estoy usando esta tabla, qué índices necesito generar, para que la búsqueda en esta tabla sea buena. Pero al final, si tenéis mil filas en la tabla, pues no os va a pasar nada, pero cuando tengáis 15, 20 millones de filas en la tabla, a lo mejor empecéis a tener un pequeño problema de rendimiento. Entonces, optimizar vuestras queries lentas, y vuestras queries recurrentes, aunque no sea lenta, si lancéis una query 100.000 veces por segundo, intentad optimizarla. Entonces, aquí tengo un ejemplo que nos ha pasado a nosotros en concreto, y que creo que es muy típico en cualquier tipo de e-commerce. Contadores. Creo que todos tenemos contadores, incluso si no sois un e-commerce. Al final, lo típico de, pues, 17 comentarios en este post, ¿vale? Al final, hay muchas formas de hacer un contador. La que primero se nos ocurre a todos, supongo que es la más típica, que es la que hacemos cuando somos pequeños, y esto no está mal. O sea, quiero decir, y eso es otra causa importante, cada problema tiene una solución dependiendo de en qué momento está la empresa. ¿Vale? Entonces, la primera que se nos ocurre es simplemente, pues, hago un count de absolutamente todo, pues, si quiero contar los comentarios, hago un count de la tabla donde el post ID sea igual a 5 y listo, y saco cuántos son. ¿Vale? Esto rápidamente se nos queda pequeño, evidentemente. La segunda, digamos, la segunda fase que seguramente atravesamos todos es desnormalizar esa parte de la base de datos. Es decir, escoger y no hacer un count, sino guardar normalmente en la tabla Padre, en este caso sería la tabla de post, por ejemplo, guardar un campo en el que guardo cuántos comentarios tiene el post o cuántos tomates he vendido, por ejemplo. Y lo único que hago es mirar ese campo y actualizar ese campo cuando se vende o se deja de vender uno. Y llega este problema. Y es que llega un momento en el que realmente tenéis muchas peticiones a ese row y empieza a pasar esto. Y es que si haces un software process list, MySQL, por ejemplo, de repente ves que hay pues 3.000 queries intentando coger ese campo en concreto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso típico que se puede poder hacer, por ejemplo? Pues al final hacer sharding de ese campo. Pues en vez de tener un contador, tengo 7 contadores para que la batalla, digamos, por acceder al contador no sea siempre sobre la misma sino poder distribuir entre los 7. Entonces, para poder contar, lo que hago es simplemente una suma de todos los contadores y para poder actualizarlo, actualizo un contador normalmente, pues, y aquí ya depende de cómo queráis y depende de vuestro problema, o hago un shard random, digamos, en el que pues aleatoriamente voy uno de los contadores o por ejemplo, si tengo alguna manera de decir todo este grupo va a este contador siempre y todo este grupo va siempre a este contador de tal manera evidentemente que la carga sea equilibrada porque si no, no habéis resuelto nada, pues, pues eso, cualquiera de las dos maneras. O evidentemente, otra solución típica que se puede hacer pues es, pues efectivamente, la base de datos en este momento no me está dando, la base de datos relacional tiene un motor complejísimo, transaccional, que para esto no me sirve a lo mejor. Entonces simplemente me sirve una cosa muchísimo más simple como Redis en este caso que tiene contadores que funcionan evidentemente infinitamente más rápido y no porque Redis sea mejor sino porque Redis soluciona otro tipo completamente distinto de problema que una base de datos relacional. Pero siempre con una cosa muy, muy, muy importante y es que cuando vayáis a mover cualquier tipo de cuello de botella a cualquier otro tipo de herramienta por ejemplo a Redis en el caso anterior siempre tened un plan B. O sea, al final nosotros por ejemplo usamos Redis en mencatch pero siempre los usamos o bueno, los usamos como caché normalmente también almacenamos datos en ellos pero siempre siendo conscientes de que cualquiera de esas dos herramientas nos puede fallar en cualquier momento. Y nos puede fallar puede significar simplemente pues eso, que nos viene un evento grande por ejemplo y el mencatch lo tiramos a la basura para levantar unos siete veces más grande. Acabamos de perder todo en el mencatch. Entonces hay que ser siempre conscientes de que hay que tener un plan B cuando algo sale mal, cuando te sales en nuestro caso de la base de datos transaccional que digamos es nuestro nuestra tabla roseta. Otra forma de escalar muy sencilla es pues usar esclavos de lectura. O sea, al final tenéis una base de datos transaccional podéis levantar esclavos de lectura alrededor. ¿Vale? Tanto MySQL como PostgreSQL los dos permiten levantar de hecho incluso podéis montar clusters en caso de que queráis escribir más de uno. Nosotros por ejemplo nuestra base de datos nuestra base de datos principal es un MySQL que tenemos en RDS. aquí hay que tener un cuidado con los esclavos de lectura y también depende de vuestro problema a resolver es que los esclavos de lectura en altas cargas pueden llegar a tener mucho delay con respecto al principal. ¿Vale? Y eso es algo muy peligroso que os va a atacar justo en el peor momento de todos porque al final escribes en el de escritura evidentemente y para leer un segundo después te vas a cualquiera de los de lectura que hay y de repente ese error todavía no existe. Entonces eso en baja carga puede ser que no lo veáis porque todos están sincronizados pero en alta carga de repente os dais cuenta de que tiene un delay de unos 60 segundos con respecto al de escritura. Entonces mucho cuidado con eso lo que la noticia que contaba antes de nosotros por ejemplo pues RDS ha sacado hace poco un nuevo bueno hace poco ya hace meses una base de datos distinta que se llama Aurora que tiene una cosa muy curiosa al final es completamente compatible con MySQL y tiene una cosa muy curiosa y es que la replicación de lectura no la hace a través del binary log que es lo que hace MySQL normalmente sino que la hace a través de disco es decir comparte el disco entre todos los esclavos y el principal por lo cual lo que hemos conseguido con esto con cero esfuerzo digamos porque ha sido darle un botón y rezar porque saliese bien ha sido poder tener esclavos de lectura que no tienen ningún tipo de retardo con respecto al principal más allá de ciertos milisegundos ¿vale? Entonces echadle un ojo porque si estáis en cloud seguramente os provean de muchas herramientas y no solo hablo de esto en específico pero os provean de muchas herramientas que os puedan ayudar mucho a resolver vuestro problema nosotros somos de la filosofía normalmente por ejemplo en que solemos atarnos a tecnologías pero no a servicios pero no a tecnologías y con esto quiero decir al final Aurora es un MySQL con ciertas ventajas pero es un MySQL entonces no, no pero por ejemplo pues tenemos otros servicios de Amazon que son específicos de Amazon que no son libres y que nos atarían a usar Amazon entonces esos servicios intentamos por lo normal no usarlos pero al final sigue es cierto que tiene otros muchos que son públicos que gestionan ellos que incluso tienen mejoras y que al final pues simplifican mucho nuestra vida y por último y esto es muy importante también y es que usamos bases de datos en gran medida sin entenderlas entended mucho el modo de transacciones que tenéis y el nivel de isolación que tenéis en la base de datos al final lo más complejo que tiene la base de datos en diferencia es el motor transaccional y el motor transaccional tiene una cosa que se llama modos de isolación que pueden ser unos u otros y con respecto a que elijas uno u otro la carga de la base de datos puede o sea la carga que puede soportar la base de datos es infinitamente más grande infinitamente más pequeña dependiendo con que modo de isolación cojáis y estoy seguro de que el 90% de la gente usa el de por defecto entonces echad un ojo porque a lo mejor dependiendo de vuestro problema y de vuestro problema en específico quiero decir por al final no tenéis que tener la base de datos en modo de isolación sino la conexión que tenéis con la base de datos por lo cual dependiendo de que estéis haciendo podéis usar uno u otro pues podéis mejorar muchísimo y lo mismo con el modo de transacción o sea al final si tenéis un autocomit o no lo tenéis o sea si levantáis tres transacciones por conexión o solo una etcétera y eso es todo lo que os quiero contar muchas gracias Aplausos